Este jueves el Cabildo del Ayuntamiento de Benito Juárez aprobó por unanimidad la privatización del alumbrado público por 20 años a cargo de la empresa de Monterrey Nuevo León Celso S.A.D.C.B. a través de la licitación pública por lo que ahora deberá pasar al Congreso del Estado para ratificar dicha acción por exceder el plazo de duración de la actual administración. Precisamente este mismo día integrantes del PAN y del PRD solicitaron al Congreso que valore de manera juiciosa esta situación. El contrato consistirá en la modificación de 52 mil lámperas de alumbrado público por lo cual se contempla una inversión de 500 millones de pesos y que según el presidente municipal Remberto Estrada servirá para tener un mayor ahorro de energía y más luminosidad. La empresa irá cambiando las luminarias de la ciudad en distintas etapas y será encargada de darles mantenimiento. Según la propuesta leída por el secretario general Guillermo Brands González, se utilizarán los remanentes del derecho de alumbrado público como forma de pago para este contrato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!